¡Suscríbete al canal! ¿De más de cuartemilla, pura sangre en nacionales o qué? Sí, señor, este es hijo de una burra y un caballo, repito, un macho romo, mírele la alzada. Yo en mi rebaño de burras clasifique 10 para cogerle mula romas, para quitarles tantos mitos que tiene la mula roma, que todas las mulas romas son chiquitas, no, los hijos son del tamaño de sus padres, el caballo papá de este macho es de buena alzada y la burra también, claro, una burra criolla, aquí vemos tremendo ejemplar de silla. Yo me acuerdo en un video que hubo un escándalo muy grande, muy grande, entre todos los acaballistas de Antioquia, cuando usted vino a Titiribí y se hizo a un burro, por 20 millones de pesos, eso fue una locura. Sí, Leonel, eso fue una locura, una locura mía, porque yo soy mulero desde que nací, me crié en el medio de las mulas y yo soy un admirador de las mulas y amo los mulares. Cuando yo conocí a ese burro en Titiribí ya sabía que era un gran reproductor y que daba mulas de silla, por eso di cuatro veces más de lo que valía ese burro en aquella época. Y eso fue un escándalo, a mí me trataron de mafioso. De mafioso, de todo. Pero usted es un criador. Yo soy un criador, ok. Hoy en mi criadero, hijos de ese burro que compré en Titiribí, Villaluz, criadero Villaluz, hay 12 hijas de ese burro y 18 nietas. La inversión estuvo súper salvada. Súper salvada, requetes salvada. Y te cuento una cosa, Leonel, Ese burro, Cosaco de Villaluz, es el burro de la historia en estos últimos 50 años en Colombia. Acaba de pasar una competencia de 13 mulas de silla, pero todas buenas. Y todas las ganadores son nietas y bisnietas de ese burro, Cosaco de Villaluz. Yabrudi, un amigo de Venecia, de la Asociación de Caballistas de Venecia. Sí, señor. Un saludo para todos. Una cabalgata de lujo. Bueno, usted dice, ¿cuándo la vamos a llevar a Venecia? Bueno, vamos a hablar con el amigo Julián y con la organizadora, a ver si la hacemos, porque en Venecia también tenemos muy bonitos paisajes para hacer una cabalgata de esta envergadura. Desde la primera cabalgata que se hizo prácticamente en Antioquia, cuando existía la televisión, la tierra de los animales del hombre estuvo ahí, que fue la de Tarso, la de Peñaliza, Tarso. Fue una cabalgata muy interesante y fue la primera que se hizo pro vacilo. Bueno, ya veníamos de la cabalgata de la ciudad de Medellín y eso llegó a ser muy importante. Luego la de Venecia también pro vacilo. Y estamos todavía y seguimos en el cuento por bienestar del anciano, ¿no? Así es. Estamos el día de hoy como miembro de junta directiva del Centro de Bienestar del Anciano del municipio de Titiribí, apoyando a la cabalgata. Nosotros estamos haciendo la venta de licor para recoger fondos para nuestros adultos. Sí, el 100% de las ganancias son para el asilo igualmente. Que eso es lo bueno, es decir, cabalgar, disfrutar y contribuir a una obra social y siempre ha estado inscrita dentro del bienestar del anciano. Usted ha sido toda la vida de Titiribí, ¿no? No, yo soy nacido en Salgar, pero mi padre se vino a Titiribí en la época de la violencia porque allá no había como vividero. Entonces, el tío mayor, el hermano mayor de mi padre, les vendió fincas a todos los hermanos aquí en Titiribí, donde era tierra de paz. Tierra de paz. Y acuérdense, la barca de los pobres allí. Claro. Es que la barca de los pobres fue la barca que pionera para el desarrollo del occidente antioqueño, del sur occidente antioqueño. Porque esa barca, en el año 26, León de Greif la tildó como la Betusta Barca. La Betusta Barca. Y al Cauca le decía el Bredunco, que otros dicen Río Cauca, porque es que el Bredunco era el nombre indígena del Río Cauca. Que Bredunco es lo mismo que Liana o Bejuco. Ah, oh. Los indios pasaban el río en las zonas más estrechas, en los Bejucos, que había de esos árboles gigantes, ribereños del río. Y entonces, de ahí viene el nombre. El Cauca Medio se llama Bredunco. El ingeniero Eduardo del Estoro es un hombre que ha estado siempre como a la orilla del Cauca y muy de Titiribí en cuanto al desarrollo de todo. Y le ha tocado... 78 años en la finca de Lara. Y en la finca de Lara, y sobre todo viendo mulas, y mulas, y mulas, y mulas. Sí, sí, toda la vida, toda la vida. Nosotros dábamos vueltas en la finca en mulas, y mientras mejor la mula, mientras más esperaba la falda, mejor la mula. Muy bien, qué rico no volverse a encontrar con personajes tan interesantes de Antioquia como el doctor Belestoro. Uno venir de Alejandría, de Alejandría, que eso es de Apo del Oriente, a montar en mula aquí a estas breñas de Titiribí, ¿cómo se siente? Hombre, si fuera de Alejandría, me sentiría más feliz que un berraco, pero yo vengo desde Miami, hermano. Vengo desde Miami con la mujer y los hijos a disfrutar de la naturaleza, de estas montañas, de estas hermosuras de paisajes, ríos, cauces, mariposas. Una belleza definitivamente extraordinaria, la cabalgata, felicitaciones a todos los organizadores y ojalá sigan desempeñando este tipo de labores que para mí me parecen turísticas, porque yo sé que no soy el único que vengo desde el exterior. Muchas gracias a todos los organizadores del evento. Yo decía de Alejandría es porque el padre de la sangre viene de allá de Alejandría, él es un hombre importante en Boca Ratón, porque tiene un restaurante que recibe, recepta no solamente colombianos, sino brasileros, ¿cómo es eso? Peruanos, argentinos, mexicanos, latinos restaurante, un restaurante muy ameno, tenemos restaurante, supermercado, spa, salón de belleza en Boca Ratón, así que se llama latinos restaurante Google y por allá la orden, bienvenidos todos también. Aquí hacemos negocios, de alguna manera se hacen negocios, se hacen negocios y las mulas, los machos dicen lo mismo y eso es muy interesante lo que nos ha ocurrido en el día de hoy. Muchísimas gracias a Alejandría el Gallego, muchísimas gracias a todos, muy chévere la cabalgata. ¿Y los niños? Extraordinariamente bien, yo le dije a uno, mi amor, ¿está cansado? Me dice, sí, lo bajo, no, 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 ya se me quitó el cansancio. ¿Qué se hicieron? Bueno, están allí ya listos prístinos para almorzar, ya vamos a comer el fiambre que generosamente nos prepararon el día de hoy. Muy bien por Wilson Aguilar, un amigo, un socio, un hombre muy interesante, que seguramente lo vamos a tener mucho rato aquí en la tierra, los animales del hombre, porque es un hombre creador de vino, es vino, y su mujer es campeona mundial de chalanería, o sea, vamos a tener algo muy equino, muy conellos.